Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente El trabajo de Avancemos se vio reflejado en la tarde de hoy dentro de este Club Sarmiento donde el fervor de la gente ha acompañado estas mesas de trabajo donde cada uno de los posadeños pudo reflejar en definitiva las problemáticas que está teniendo dentro de sus barrios así que la temática adoptada por Alejandro respecto de saber de manera íntegra qué sucede a cada uno de los vecinos de Posada ha sido un éxito con una convocatoria que ha llegado casi a las mil personas sentadas y en definitiva acompañando la tarea diaria de lo que se viene haciendo en los barrios Avancemos, avancemos porque se necesita unir al país porque se necesita unir a la provincia y eso significa que nos tenemos que unir todos los sectores políticos que queremos una mejor provincia, que queremos un desarrollo para que todos los misioneros, para que todos los argentinos puedan vivir mejor y solo uniéndonos podemos avanzar Cambiar no siempre es avanzar nosotros queremos una provincia grande para todos los misioneros en serio queremos una alternativa real eso se construye desde la política y solo avanzando y solo entre todos los sectores políticos y la comunidad Avancemos es importante primero porque obviamente uno cuando plantea la posibilidad que una provincia efectivamente pueda salir adelante es importante avanzar el nombre lo dice todo, nosotros queremos que Misiones avance claramente vemos que está estancada tanto en nuestra ciudad como en la provincia de Misiones y Avancemos es el único espacio opositor que puede garantizar que la provincia definitivamente avance hacia un futuro mejor empezando a discutir el presente, cambiando nuestro futuro en lo que nosotros creemos y entendemos que tenemos que hacer así como el día de hoy hemos charlado con los diferentes referentes que tenemos en cada barrio de la ciudad de Posada estamos ahí, Avancemos está en el lugar indicado para escuchar para poder hablar, para poder idear, proyectar y obviamente realizar soluciones concretas para la gente para nosotros es muy importante poder escuchar, poder compartir el equipo político hoy nos hemos reunido con el equipo en el cual son parte de la proyección que nosotros queremos para la provincia y para la ciudad para nosotros es fundamental poder escuchar a la gente, poder escuchar al vecino poder empezar a proyectar ideas a partir de lo que queremos porque acá nadie nos cuenta los problemas nosotros vamos, buscamos los problemas y a través de eso proyectamos las soluciones es importantísimo para nosotros poder estar al lado de la gente cerca de la gente, en cada barrio en cada chacra y que obviamente el equipo político hoy lo ha demostrado hoy acá en el Club Sarmiento reparte alegría celebra y y y y y y y